Llevan días viendo el café, cosas que no puedo entender Nadie sabe decir por qué, y yo ya no sé qué creer Entonces ve que todo va bien, yo podría hacerlo también Aunque lo pregunte ya sé, todo lo que hay que saber Cuéntame una vez más, aquí haré la verdad Si lo que vas a contar, más lo que yo quiero escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!